mis queridos amigos amantes de fútbol profesional colombiano oficial totalmente oficial la presentación de Edder Álvarez Balanta para lo que será el torneo finalización veinte veinticuatro con la América de Cali a la cabeza del señor Tulio Gómez que es un importante jugador que vendrá a darle mucha condimento positivo resultados en la estructura del Polilla da Silva señores entonces ya ha sido oficializado esto ya es una novela que se tenía ya que terminar pero que termina muy buenos términos por otro lado señores la situación que se manejará América jugará este jueves partidos amistosos de los cuales vamos a hablar América jugará este jueves amistoso de pretemporada contra el Nacional de Ecuador a las siete de la noche en el estadio olímpico Atahualpa por otra parte también sucesivamente el sábado a las diez de la noche hora colombiana se medirá al Cruz Azul de México en el estadio de la ciudad de los deportes del Distrito Federal partidos importantes que ahora con Edder Álvarez Balanta van a poder afrontar una próxima edición y si nos vemos en la próxima edición mis amigos no